en cartago pude demostrar por qué soy de los mejores luchadores que tiene costa rica porque soy el verdadero rompe paradigmas y además porque soy el campeón crucero de iwc este próximo 15 de abril tengo que enfrentarme a tyler hawk y estoy preparado para ese reto también estoy preparado por si se aparece el chiquito de papi mami el chiquito mimado de tony nova ahorita soy enfocado en clasificarme a la siguiente ronda en la copa pragati y seguir ampliando mi trayectoria para ser el primer ganador de la copa pragati